Nuevo hortago de Pyongyang, Corea del Norte, afirma que el proyectil que lanzó este jueves es un misil balístico intercontinental de combustible sólido. Un arma que teóricamente puede alcanzar Estados Unidos y que es mucho más eficiente y difícil de detectar que los proyectiles de largo alcance que Pyongyang poseía hasta ahora. Bautizado como Honson-18, el misil obligó a las autoridades japonesas a activar momentáneamente las alertas para la población. Con este arsenal es prácticamente imposible tratar de atacar territorio norcoreano sin deparar una represalia que cueste muchas vidas.